Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor y lo que llevas a ti Amor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo tengo y por ti el sabiduría Amor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, de lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si pensamos En este lugar Pero hay algo como aquí En la boca llorada Se vola a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida No lo puedo Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si pensamos En este lugar Pero hay algo como aquí En la boca llorada Amor a mí 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 Amor a mí